Mi nombre es Verónica, estamos trabajando acá en mi casa con el merendero, Vive la Vida y Juntar Corazones, acompañados de Aida, Lourdes. Los días que tenemos el merendero son los lunes, miércoles y viernes, de 5 a 6 de la tarde. Por el momento se está haciendo tortas fritas, mate cocido, leche o chocolate, depende del día y las ganas que tengamos. Bueno, se está haciendo esto con mucho amor y tenemos un total de 25 familias más o menos, con 180 porciones de leche y tortas fritas. Se les entrega dos por familia, dos por personas las tortas fritas. Y nada, hasta ahora es todo a pulmón y con mucho amor. Hola, ¿qué tal? Soy Lourdes del Movimiento Cultural, coopero con el merendero. Mi función es, bueno, preparar la merienda con las chicas y entregar a los chicos y ver si hay alguna problemática, charlar más con los chicos, ver cómo están, si necesitan algo, por qué no vinieron y incentivarlos a que sigan viniendo. ¡Gracias!